Es la primera vez que Villanueva va a ser sede, bueno el próximo 25 de septiembre vamos a estar recibiendo el primer campeonato nacional de asadores acá en la ciudad de Villanueva organizado por la Federación Argentina de Asadores que es un ente que nuclea a todos los asadores del país así que, bueno, yo soy integrante de esta federación hace dos años soy el director por Córdoba, de la misma así que, bueno, propusimos a Villanueva, al Parque Hipólito de Iguayer como sede de este campeonato así que, bueno, ya están todos los avales y está todo organizado para que el próximo 25 recibamos a más de 50 equipos de todo el país Hernán, ¿cómo estás? Un gusto saludarte contanos un poquito cómo surge este proyecto un poquito el contexto también en el que surge este proyecto esta idea de hacer este torneo nacional de asadores La verdad es que, bueno, yo soy asador hace 18 años tengo 37, o sea que hace un par de años que me dedico a esto que me gusta, en realidad es una pasión, no trabajo de eso pero es lo que me gusta cuando fui convocado para la Federación lo primero que se me ocurrió fue el día de mañana poder traer un evento de esta envergadura a mi ciudad, lo plantee con la gente de la Federación con las máximas autoridades del mismo lo hablé con la gente del municipio con la gente de la Secretaría de la Corte y tuve un apoyo en realidad muy fuerte de parte de la Secretaría de la Corte y de la Federación así que hace ya un par de meses que estábamos trabajando en esto ahora con la de a poco liberación de todo esto de la pandemia que son casi dos años de que nadie hace nada así que trajimos este proyecto a Villanueva y bueno, ya tenemos fecha, gracias a Dios el sábado abrimos las inscripciones y en menos de 24 horas ya tenemos casi el cupo completo o sea, en un principio iban a ser 40 equipos de 3 personas tuvimos que agregar 10 lugares más por la magnitud que tomó todo hemos recibido llamados de competidores de Catamarca, de Neuquén de Santa Fe, de Córdoba Capital, de Buenos Aires y la verdad que tomó una dimensión todo que no creía yo que iba a pasar pero así fue así que esperemos que esto sea todo un éxito Así es Hernán decías que se habían abierto las inscripciones ¿cómo tiene que hacer la gente para inscribirse? Mirá, la inscripción es bueno, en el flyer donde nosotros publicamos este número mío de contacto les explicamos más o menos de qué se trata a la gente que ha participado de otro torneo las bases y condiciones son las mismas que cualquier torneo nacional porque lo nuclea la gente de la federación y se usa más o menos el mismo reglamento bueno, te cuento un poquito de qué se trata este reglamento en realidad son equipos de otras tres personas tienen seis horas para cocinar un costillar a la estaca donde después va a pasar el jurado stand por stand esta gente, cada equipo va a tener un stand una parcela, digamos de tres metros por tres metros para ellos poder trabajar ahí adentro después que pase el tiempo de pactado de concurso va a pasar el jurado para ver el costillar completo fijarse puntos de cocción sabor, textura, color y vestimenta del equipo ¿sí? esas son las cosas que que se va a fijar el jurado a la hora de evaluar a cada equipo pudiéramos ¿y qué es lo que tiene en cuenta el jurado a la hora de evaluar y de dar a conocer el ganador? como te decía o sea, lo que se ve es el punto de cocción del costillar en diferentes partes del costillar la textura el color ¿sí? el sabor obviamente también claro esto va libre de condimentos cada uno le puede poner el condimento que desee a lo que está acostumbrado a hacerlo lo único que no se puede usar son resaltadores de colores que por ahí muestran una una o sea, un color que no es habitual ¿sí? esto no no se puede usar y bueno eso es lo principal y bueno la vestimenta por ahí la federación busca la tradición y demás que por ahí es algo bien gauchesco claro ¿sí? eso por ahí va a sumar algún punto en el equipo que vayan todos lukeados de la misma manera diría Hernán he visto cuando preparaba la entrevista para el programa que en otros en otros campeonatos la propia organización es la que provee a los participantes de los cortes de carne ¿en este caso va a ser igual? acá en este caso es igual para que sea todo parejo para todos tenemos un auspiciante que es Carnes Don Omar que nos va a auspiciar y nos va a dar el costillar para todos los participantes o sea, para todos los equipos estamos hablando de alrededor de 50 costillares claro que después eso va a ser comercializado en un patio de comida único que va a haber en el lugar ¿sí? porque no solamente el torneo el torneo va a arrancar en el mediodía y va a terminar en la tardecita pero la gente se va a poder acercar a ver el torneo ¿sí? vamos a armar tipo una feria para que la gente pueda andar dentro de los stands viendo cómo se prepara todo viendo los costillares y después a la hora ya cerquita de la cena van a tener la oportunidad de la gente ir a comprar un sandwich de estos costillares al patio de comida donde va a haber un escenario donde va a haber música en vivo de grupos folclóricos locales ¿eh? hay un patio cervecero de cervezas artesanales hay un stand de la carnicería Don Omar donde va a mostrar sus cortes envasados al vacío que es algo que está últimamente de moda y que se está imponiendo en todo el país para que la gente conozca de esos productos y bueno y pueda pasar un buen rato ¿no? esa es la idea después de todo esto todo este tiempo de pandemia que no pudimos salir ni nada por el estilo igual quiero aclarar que hay protocolos obviamente barbijo alcohol en gel distanciamiento eso pasa ya por cada 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 persona ¿no? pero tenemos que cumplir los protocolos al pie de la letra digamos para no tener ningún antibajo ni nada por el estilo exacto Hernán esas personas el público en general que quiera participar presenciar y por supuesto degustar y comer y adquirir lo que se lo que se desarrolla allí ¿tiene un costo de entrada o es libre y gratuito? no, no la entrada es libre y gratuita eso no no va a tener ningún costo y lo que es el tema del bufé bueno van a ser todavía no tenemos los precios ni nada por el estilo pero van a ser accesibles para que la gente pueda ir y pueda ir su familia sentarse a ver el espectáculo por ahí invitamos a que la gente no sé qué o sea cuánta gente podrá ir tenemos lugares amplios son 17 hectáreas está habilitado para para cosas al aire libre pero bueno por ahí apuntamos que la gente como va a haber un patio de comida para aproximadamente mil personas la idea es que se pueda llevar una reposera algo y que la gente después que coma se pueda poner en un costado a apreciar todo el espectáculo que va a haber y demás para que pueda haber esa rotación dentro del patio de comida y que todos se puedan degustar de un sándwich de esta costillares o de lo que vaya a haber para comer ya ya tienta y más a esta hora ver esos cortes y todo lo que estás contando da un hambre da mucha hambre y da muchas ganas 50 ya inscriptos se cerró la convocatoria o todavía no no tenemos 43 equipos vamos a cerrar en 50 por el hecho de que ya son 50 costillares y con 50 costillares ya estamos hablando de más de 3.000 sándwiches así que para para que no sea tan masivo tampoco ¿no? la verdad que colmó las expectativas nuestras todo este movimiento tiene gente como te digo de todo el país la mayoría son competidores que habitualmente ya compiten de otros de otros torneos lo bueno es que esto está organizado por la Federación Argentina de Asadores que tiene un aval que el que venga a participar va a ser federado va a ser tomado en cuenta y va a ser parte ya de la federación que eso es muy importante para cualquier asador la federación es el ente máximo de asadores en el país como te diría como una selección de asadores así que la gente está muy contenta con eso con mucha expectativa porque la federación apunta a estar en todos los festivales del país en Córdoba tanto como en Cosquín como en Jesús María como en Altagracia como en Villa María pasa lo mismo en cada provincia o sea después cada integrante de la federación de cada provincia va a ir a trabajar a cada a cada festival de parte de la federación así que eso es algo muy bueno es algo muy general y bueno estamos trabajando en eso hay una competencia internacional también de los mejores asadores y hubo representantes argentinos ese representante argentino sale de este tipo de torneos exactamente este torneo va a clasificar a un torneo de campeones que le decimos nosotros cada provincia tiene un campeón de acá de Villa Nueva va a salir el campeón de Córdoba del torneo de Córdoba no precisamente va a ser de Córdoba porque hay criptos de todo el país obviamente pero después de un torneo de campeones donde se van a juntar todos los campeones de cada torneo y va a ser clasificatorio para el mundial de Béjnico 25 y 26 de septiembre para ir agendando son dos fechas en esas dos fechas se dividen los participantes o todos participan tanto el 25 como el 26 no quiero aclararte Ignacio es solamente el 25 ah bien ah está 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 perfecto entonces ahí para que quede claro así que 25 26 de septiembre en qué lugar solamente el 25 25 perdón de septiembre en qué lugar podemos repasar eso así ya la gente va teniendo esto va a ser solamente el 25 de septiembre en el parque Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Villanueva a partir de las 12 del mediodía a las 12 del mediodía va a haber una fogata de inauguración como se hace en cualquier otro torneo de asadores y después de eso empieza el torneo donde va a ser 6 horas de competencia ¿sí? y después bueno se van a conocer la misma noche sobre el escenario la gente que ha sido la ganadora ¿sí? así que es todo un solo día por el hecho de la pandemia y que no sean dos noches de hotel y que la gente va a aprovechar todo un solo día está perfecto perfecto valida la aclaración porque habíamos leído que era 25 26 por eso por eso por eso que se haya aclarado Hernán nosotros ya estamos haciendo las reservas de algún hotel o algo para ir con el equipo de cada mañana obviamente que vamos a ir a filmar a cubrir el evento pero además queremos ir a probar esas cosas ricas sándwiches y compartir con ustedes vamos a estar allá bueno será un placer entonces recibirnos acá en mi ciudad los esperamos queremos decirle que también para la gente vegetariana va a haber un espacio para ellos también muy bien está todo bien bien organizado y pensado bien pensado planificado para todos muy bien bien Hernán muchas gracias te agradecemos no por favor gracias a ustedes